¿Qué tal amigos? Soy Ángel, amigos de YouTube, bienvenidos una vez más. Tenemos aquí un artefacto muy pequeñito, pero muy bueno. Este es un Bluetooth de la marca Patronix y este Bluetooth en especial me gustó mucho ya que su calidad es muy buena y a diferencia de otros Bluetooth de este tamaño, este sí funciona. La gente con la que hablo por medio de él nunca se han quejado de que no me escuchan. Yo los escucho bien a ellos y ellos por igual me escuchan fuerte y claro. Este Bluetooth de la marca Patronix es muy bueno. Se los recomiendo para que lo compren. Ya salió la versión nueva, como ven lo traigo todo golpeado. Y me encanta que las cosas se vean así gastadas porque les da carácter. Les da carácter y entonces ya se ven diferentes. Se ven que los usas a diario. Se carga con un micro USB y es muy ligero. Viene con varias gomitas de aquí para que se las cambies en caso de que sea muy grande o se extravíen. Te dan un repuesto, esto se remueve. Y puedes ver la bocina. Que a lo curioso es que todo lo que sale de esta bocina, si la señal es monoural o estéreo, es la mezcla. Entonces no vas a tener problema alguno. Este es el gel que viene ahí incluido. Es un gel que te ayuda mucho. Es muy cómodo, como les digo, no se siente. El modelo es el PIT-E14. PIT-E14. Si ustedes lo quieren comprar, este Bluetooth está costando alrededor de unos 150 dólares en el mercado. Ya salió la versión nueva de este Bluetooth. Aquí tiene su switch para prenderlo. Lo prendemos y se ve la luz. Escuchen. Miren. Este, he estado tratando de conectarlo, pero no. Este de Bluetooth se lo recomiendo mucho. Muy bueno. El único problema que le encuentro es que lo pueden perder. Ya que es muy pequeño, pueden extraviarlo fácilmente. Yo soy Ángel, con Ángel, con artículos del día al día. Ánimo.